Recibimos al doctor José Luis Leme, dermatólogo, ya todos lo conocen. José, ¿cómo andás? Bien, Dani. Gracias nuevamente. ¿Qué me estabas contando? Estaba contando, le digo, el dermatólogo está bronceado. No se cuida la piel el dermatólogo. Lo que pasa es que yo tengo, soy trigueño, tengo un fototipo de piel alto y me bronceo muy fácil. ¿Y cuál es tu apodo? ¿Cómo te dicen? Negro. Negro. Envidiable tu color. Es nacimiento lo mío. Bueno, José, vamos a hablar hoy de dermatitis seborreica. ¿De qué se trata? Una patología muy frecuente de consulta, la dermatitis seborreica, que es un aumento de la secreción de las glándulas sebáceas, que liberan más cantidad de sebo. Y el honguito que nosotros tenemos que es flora no patógena, que tenemos en nuestra piel, que se llama malacercia o piturosporo no vale, el famoso honguito de la caspa, se alimenta de este sebo y produce las toxinas o los químicos que forman este honguito en la piel, produce enrojecimiento, descamación, prurito, inflamación. Y donde agarras principalmente, ahí se ven las fotos perfectos, lo que es surco nasogeniano, la implantación de las cejas, la implantación del pelo. En el cuero cabelludo, ahí se ve perfecto, que a veces nosotros decimos tengo caspa. No, no es caspa, es más exagerado. Es un, vendría a ser, es como si fuese una caspa exagerada, donde pica el cuero cabelludo, se descama, produce enrojecimiento, no hay shampoo antimicótico, shampoo anticaspa que lo mejore. En los bebés, ahí está la foto que se nota clarita, en los bebés, como están los que toman leche y los que están en amamantamiento, el aumento, la leche es mucho más grasosa y todo lo que es el aumento del sebo, hace que en el bebé, en zonas del cuero cabelludo, produzca una escama untuosa, blanca, bien pegada al cuero cabelludo, que las madres se asustan, pero no pasa absolutamente nada. Se puede colocar aceite, aceite, es un aceite... ¿Especial o el aceite de almena? No, se puede usar aceite de almena, aceite de coco para que lo vaya descostrando, shampoo con coaltar y ácido salicílico a partir de los 6 meses o el año. Y la dermatitis seborreica es consulta frecuente. ¿Por qué se produce la dermatitis seborreica? Por estrés principalmente, en las personas que tienen más grasitud en la piel, en los que tomaron antibióticos, en los que tomaron corticoides, en los cambios bruscos de temperaturas, con picantes y alcohol también aumenta, el sol brusco, todo lo que produzca vasodilatación y aumento de calor en la piel hace que la glándula sebácea libere más cantidad de cebo. Son pieles predispuestas. Es multifactorial la causa. O sea, no es una cuestión solamente de la época de calor. No, no es solamente de la época de calor. En los bebés, ahí como se ve en la foto, en el cuero cabelludo, es una dermatitis seborreica severa, donde con tratamientos locales, no se necesita tratamientos bioral, generalmente responden. Y con el transcurso de los meses, cuando el bebé va creciendo o va desapareciendo. También sabe producirse en el conducto auditivo, que dicen, me pica el oído, tengo una descamación. Pero es bien típico en la glavela, en las cejas, surconasogeniano en el mentón, en los varones que tienen pelos en el pecho y en el cuero cabelludo. Esas son las zonas típicas, típicas. Es más frecuente en el hombre que en la mujer y obviamente que hay tratamiento, que hay a lo que vamos. Eso te iba a preguntar. Los champús común antimicóticos no alcanzan porque hay una sobreproducción exagerada. Entonces tenemos que usar algún champú con ketoconazol o ketoconazol y ácido salicílico. Hay dos o tres marcas. Está el Cuadion, el Eumicel, el Eumicel S, que no hay que usarlo todos los días. Se usan dos o tres veces por semana. Y todos los champús, Dani, quiero que la gente se lo grabe, hay que dejarlo actuar mínimo tres minutos. Bien. Todos los champús. No solamente este que es antimicótico, lo que son multivitamínicos, lo que sea. Y conviene, perdón, cuando te pones el champú que querés que saque espuma, te estás lavando la cabeza, obviamente. No con las uñas, sino con la yema de los dedos, ¿no? Con la yema, con la yema despacito, sin irritarlo. Cuando uno se coloca un champú en el cuero cabelludo y el champú es espuma, ahí se activa el principio activo. Si nosotros lo enjuagamos enseguida, no alcanza ese efecto terapéutico. Ahora, cuando la dermatitis seborreica es más severa, lleva más tiempo y tiende a volver y a volver y a volver, hay que tomar antimicóticos bioral. Se puede tomar hitraconazol o fluconazol bioral, que se toma una, se toman dos comprimidos juntos una vez por semana y eso ayuda al tratamiento local de los champú. En la cara, uno puede colocar champú, pero no alcanza. Hay que colocar una crema con un poquito de corticoides, hidrocortisona y quetoconazol en crema. Se llama tridermal. La crema esa que colocamos localmente hace que calme la picazón, la inflamación y la escama. Entonces tenemos la crema, el champú y las pastillas. Es el tratamiento ideal para la dermatitis seborreica. ¿Y la crema cuántas veces por día? Todos los días, hasta dos o tres veces por día, hasta que mejore y la empezamos a bajar paulatinamente. No hay que suspenderla enseguida. En eso se diferencia el champú, que me acabas de decir que se usa tres veces por semana. En lo que tienen predisposición a la dermatitis seborreica, lo ideal es usar una vez por semana el champú con quetoconazol. Tengas o no tengas dermatitis seborreica, porque lamentablemente tienen tendencia a volver, tienen tendencia a la remisión. Los que tienen predisposición a la dermatitis seborreica la van a tener toda la vida o constantemente. Entonces, si hacemos un preventivo con champú una vez por semana, hacemos que si vuelve sea más leve o que no vuelva. Y los adultos, me refiero a los adultos porque al bebé se le ve por la falta de pelo, ¿no? Los que tienen caspa, ¿cómo diferencian la caspa de la dermatitis seborreica? Bueno, la caspa generalmente vos cae y la notás en la ropa. La dermatitis seborreica no, no la notás en la ropa. Tenés mucha escamación y picazón. Tenés enrojecimiento en la piel con una escama más gruesa, más untuosa y pica. Cuando lo revisás con la lupa, vos te das cuenta. Es diagnóstico de ferricial con psoriasis, hay que tener cuidado. La psoriasis es más retroauricular en la nuca, la dermatitis seborreica más superior. Esa es la diferencia. Y no conviene en este caso ponerle cuando uno le pasa el peine fino a los chicos para sacar los piojos. Sí, lo que tema es que la dermatitis seborreica al estar inflamado duele el cuero cabelludo. Y eso produce debilitamiento del cuero cabelludo del pelo, que el pelo no se oxigena bien y que se caiga más fácil. Es causa de caída de pelo la dermatitis seborreica crónica del cuero cabelludo. Bien, bueno, como siempre hay que consultar al dermatólogo. Totalmente. Es una patología frecuente, pero a veces, cuando es leve, a veces se oculta el diagnóstico, se confunde con rosácea, se confunde con un eczema, se confunde con acné, se confunde con psoriasis. Por eso hay que consultar y el tratamiento correcto andan muy bien los pacientes. Gracias, José, como siempre. Hasta la próxima.